No solo prestamos seguridad en las calles, también te informamos a través de nuestras plataformas digitales. Así que te invitamos a que conozcas nuestro canal de YouTube. Entérate del mejor contenido operativo en Policías al Límite. Rápidamente, rápidamente un vehículo, vehículo, que onda y blanco. También encontrarás temas relacionados en prevención, convivencia y seguridad ciudadana. Así como también información importante sobre incorporación a la institución y otros temas que de seguro te interesarán. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que estés al día con nuestro contenido. Te esperamos en nuestro canal.